Sí me gustaría destacar dos cuestiones específicas. Por una parte, ya se ha hablado de la suficiencia del sistema, por otra parte, la separación de fuentes, pero también me gustaría acudir a unos elementos que son, en principio, importantes desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, y lo son, porque son también importantes para Euskadi. Y es, en concreto, la referencia, la recomendación número ocho, a los sistemas complementarios, porque, de alguna manera, pretenden ser también no solo un complemento, sistemas complementarios al sistema, sino también la garantía de que, a futuro, el sistema de pensiones va a poder tener un compromiso con posibilitar que el ahorro va a complementar las pensiones a futuro también. Y la segunda es la gestión del sistema. La recomendación número ocho, la anterior era la dieciséis. Hacía referencia en mi intervención antes en la sala de Ernest Lluc a que la redacción del artículo ocho, o de la recomendación número ocho, lo que hace es, de alguna manera, facilitar ese compromiso que ya existe anteriormente y que está concretado en la disposición transitoria quinta del Estatuto y en el artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que pretende que se obtenga la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social para el País Vasco. Sabemos que existe ese compromiso por parte del actual Gobierno con el Gobierno vasco, y la redacción que se le ha dado, de alguna manera, pretende facilitar ese camino.